El municipio de San Bartolomé de Tirajana El municipio de San Bartolomé de Tirajana El municipio de San Bartolomé de Tirajana Cambian mucho las acciones del partido presidente local de Nueva Canarias Cambian mucho las acciones al encontrarnos de cara a este año preelectoral Evidentemente todo cambia, se tensionan las cosas Se miran de manera distinta Pero hemos venido desarrollando mi grupo Nueva Canarias Y yo como líder en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Un trabajo que está dando su fruto Yo digo que si no la mayoría, la gran mayoría de las actuaciones Que se han desarrollado a lo largo de este gobierno Parten o nacen del grupo que yo lidero La transformación en servicios sociales Duplicando el presupuesto, la transformación en los servicios de cultura La multitud de obras que se están ejecutando En el área de deporte Desde la piscina, la pista de atletismo La iluminación que está justo la obra en marcha La transformación de nuestro litoral Acabamos de sacar a licitación Por parte del Consorcio de Relatación Turística La renovación de todas las hamacas y sombrillas El impulso al Consorcio de Relatación Turística de Maspalomas Al Consorcio de Maspalomas En el que incluso algunos dentro del propio gobierno No creían que fuésemos capaces De implementar ese plan de inversiones de 10 millones de euros Porque ese plan de inversiones no es solo una realidad Hablamos de la piscina, hablamos del paseo Hablamos del mercado de Maspalomas Que ya en breve comenzará su obra Hemos sido capaces de desarrollar ese presupuesto Y ya estamos trabajando en un presupuesto futuro Luego también algo que no se ve Que es el trabajo administrativo Asumíamos a la llegada del gobierno Una serie de áreas Con una serie de dificultades Que tienen que ver con los contratos vencidos Pues si todo sale según lo previsto Esos contratos estarán al día y actualizados Al finalizar esta legislatura Por tanto evidentemente nos quedan cosas por hacer Nos quedan cosas por materializar Pero este año que nos queda O nueve meses Prácticamente Nos quedan de legislatura La afrontamos con los deberes hechos Con ese trabajo que no es la primera vez que te lo digo Y hay muchas ocasiones De todas estas obras y todas las actuaciones Pero bueno, consolidar ese trabajo Para que en el futuro dé su fruto Todo esto también se ha sacado A través del consorcio de Maspalomas Que usted preside Y primer teniente alcalde del municipio Al final ha sido una buena herramienta O ha agilizado No sé si la pregunta es buena herramienta O agilizar precisamente la gestión De todas estas obras Háblese como usted acaba de decir Precisamente el mercado La piscina Que se encontró con problemas Después una vez finalizada Esa obra de la piscina La ciudad deportiva de Maspalomas ¿Cómo definiría usted Esa gestión a través del consorcio de Maspalomas Para el ayuntamiento? El consorcio de Maspalomas Es un ente estratégico Para San Bartolomé de Tirajana Y para Gran Canaria Lo teníamos claro al inicio de legislatura Y por eso apostamos por llevar su gestión Y apostamos por liderar Se nos encomendó un plan de inversiones Aproximadamente de 12 millones de euros Que hemos sido capaces de ejecutar Yo insisto en ello Porque algunos dudaban De que fuésemos capaces de ejecutarlo Y cuando digo que hemos sido capaces de ejecutar Hablamos de realidad Hablamos del paseo de Meloneras Que está ejecutado y terminado Hablamos del mercado de Maspalomas Que es una obra estratégica Para San Bartolomé de Tirajana Y estratégica para la isla de Gran Canaria Para San Bartolomé de Tirajana Porque nos permitirá darle valor Al concepto de la ciudad de Maspalomas El mercado unirá a los dos grandes núcleos De poblacionales de San Bartolomé Que son El Tablero y que son San Fernando Y lo unirá además con la zona turística Y lo hará además con una filosofía De producto de consumo De kilómetro cero De ese concepto de ecoísla Energía eficiente Y hemos sido capaces de ejecutar Hablamos también de la piscina de Maspalomas Que es una obra turística Pero es también una obra Para los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana La próxima semana comenzará La obra de acondicionamiento Del aparcamiento de la playa del Águila Nos ha presentado hoy ya el anteproyecto Para dar continuidad al parque Tony Gallardo Es decir, hemos sido capaces De ejecutar ese plan de inversiones del consorcio Pero el consorcio también Hemos sido capaces de reestructurarlo Y de darle valor El consorcio empezaba la legislatura Con cuatro trabajadores y hoy tiene ocho Es decir, hemos aumentado Hemos doblado la plantilla Para ser capaces De que ese instrumento Que consideramos estratégico Funcione Cambiaremos en breve De sede Haciendo la sede más amplia Y más visible Y ya estamos trabajando El presupuesto Para el próximo año En el que se consolida Este plan de inversiones Este plan de obras En el que se incluyen Otras obras estratégicas Para San Bartolomé de Tirajana Y en la que se dobla O vamos a proponer Que se doble el presupuesto Y fundamentalmente Con una idea Con la idea de crear Un ente de conservación De la zona turística De seguir dotando Al consorcio De más empaque De más entidad Tenemos una estructura administrativa Tenemos una estructura de obra De un plan de inversiones Pero queremos ir más allá En dar servicio ¿Y qué servicio? Nebri Pues fundamentalmente El mantenimiento De la zona turística Por tanto Haremos un planteamiento En la próxima Junta del consorcio De aumentar En un millón de euros El presupuesto Del consorcio Para dotarlo De un ente de mantenimiento De la zona turística Que yo creo que es determinante Pues para mejorar Nuestros accesos Para mejorar Nuestros lapiers Y un sinfín de actuaciones Que nos lleva a lo cabo Precisamente de eso También quería hablarle Pero antes Pero antes Usted mismo El pasado mes de julio Era cuando salía licitación Tanto los kioscos De la playa Como la licitación Del mercado ¿Qué ha pasado Con la licitación De los kioscos En la playa Y el mercado Del cual También estaba usted Hablando ahora mismo Yo supongo Que todos los que nos puedan Estar viendo ahora ¿Cuándo comenzarán Esas obras? Los servicios De temporada Por un lado Hemos licitado Por un valor De 600.000 euros Los servicios De hamacas Y sombrillas Por parte del consorcio ¿Qué supondrá eso? Que al finalizar el año Todas las hamacas Y sombrillas De San Bartolomé Y de Tirajana Estarán renovadas Era un compromiso De Nueva Canarias Al llegar al gobierno Y ya lo hemos cumplido Supondrá también Cumplir otro compromiso Que es que Queríamos mejorar La calidad de nuestras playas De los servicios De nuestras playas En esa licitación Se introduce Un concepto De cama balinesa Para las playas En las que se nos permita Poner Con lo que detenemos Al destino De mayor calidad Los servicios De temporada En lo que tiene que ver Con los kioscos La adjudicación Esto tiene que ver Con el ayuntamiento No con el consorcio Está en su proceso final Ha habido dos empresas A las que se les ha adjudicado El contrato A las que se les ha pedido Un informe Que demuestre La solvencia económica Para recibir esa adjudicación Esperemos que el departamento De contratación Lo resuelva A la mayor Brevedad posible Y ya te anticipo Que también Antes de finalizar el año Por parte del consorcio A propuesta De la consejería de playas Del Ayuntamiento De San Bartolomé De Tirajana Se licitará Una obra De mejora De los accesos Y la accesibilidad De todo el litoral De San Bartolomé De Tirajana Por un valor aproximado De 800.000 euros Con lo que cumpliremos Uno de los objetivos Que nos marcamos Al inicio de la legislatura Es que los servicios De temporadas Que nuestras playas Que entendemos Que es la joya De la corona De San Bartolomé De Tirajana Estén en mejores condiciones Cuando acabe la legislatura Que cuando las recibimos Yo creo que nos podemos dar Por satisfechos ¿Y los sectores? Porque sé que han comenzado Pero no todos los sectores De la playa Están abiertos Comenzamos en los principios Con los sectores Que nos permitía La pandemia En un tercio De su capacidad Se han ido Incorporando Nuevas hamacas Y nuevas sombrillas Pero siguen Siendo necesarias Más hamacas Y más sombrillas Que se incorporará Pero también es determinante El tema De la licitación De los servicios Es decir En breve Se trata de la publicación Los servicios La prestación del servicio Y hablo de esto Y la importancia Porque es un trabajo Que no se ve La actualización De todos estos pliegos Pero hablamos Que el pliego De los kioscos Estaba vencido Desde el año 2007 Y que la licitación De los servicios De las personas Que prestan los servicios En las hamacas Y sombrillas Estaba vencida Desde el año 2011 Pues cuando acabe La legislatura Todos esos servicios Todos esos contratos Están actualizados Por tanto Tendremos Uno mejor servicio Pero también tendremos Los servicios Actualizados Que yo creo que También es importante Había un rumor Que ya nos han desmentido A nosotros Don Samuel Pero quiero que también Lo desmienta Si es posible El primer teniente alcalde Había un rumor De que precisamente Esos empleados Pues no habían cobrado Nosotros lo hemos desmentido Pero es cierto A día de hoy Los trabajadores han cobrado Así que estamos trabajando Para desbloquear una deuda Que se desarrolló Que se ha desarrollado En esta etapa Y también Lo que es más importante Para licitar los servicios Para que a partir de ahora Las facturas se paguen De manera Que ellos sepan Han cobrado Absolutamente todo Don Samuel Enrique Esquintana Primer teniente alcalde Del municipio De San Bartolomé De Tirajana Bueno A grandes rasgos Don Samuel Porque creo que Hemos mezclado Distintas cosas De las que quería Hablar con usted Pero que valoración Hace del grupo político De Nueva Canaria Dentro de este gobierno En San Bartolomé El gobierno No ha terminado Quedan unos meses De legislatura Si revisamos Nuestro programa electoral Podemos ver Que hemos ejecutado Pues En un 75 80% Lo que nos comprometimos Y lo hemos ejecutado Y hoy insistí La pasada semana En una entrevista Con nuestro ADN Nuestra forma de gobernar Que a veces Hay gente que no la entiende Tenemos una manera De hacer las cosas Una manera de trabajar Que vayan a ser legal El rigor Tratamos de no gobernar Impulso de no gobernar En base a redes sociales O a los criterios Que nos marcan En las redes sociales Teníamos claro Un objetivo de gobierno En las áreas Que estamos gestionando Y lo vamos A cumplir Para nosotros El gobierno Ha sido positivo Creo Que estamos en condiciones De continuar en el gobierno Creo que estamos en condiciones Y merecemos liderar El futuro gobierno De San Bartolomé De Triajana Porque nos avala El trabajo Que hemos desarrollado Pero insisto Queda por materializar Este último año O 8 meses De gobierno En el que Todo lo que hemos venido hablando A lo largo De las innumerables entrevistas Que hemos tenido Se irá materializando Bueno Más cositas Que acaban de sacar La licitación Ya se me adelantaba usted Con las hamacas Y sombrillas Sombrillas, perdón Pero también ha tomado Posición del Tobo Playa Algo histórico También en el municipio De San Bartolomé Recientemente Concretamente La semana pasada ¿Qué plan hay Para esta zona? Por fin El Tobo Playa Es una parcela Municipal Se hizo una recepción Ya por el año 2020 Que fue una recepción Errónea En la que Las escrituras Que se recibían No eran correctas Por parte del área De urbanismo En base al interés Que tenía el consorcio Que son ambas áreas Gestionadas En este caso Por mí Se elaboró Un contrato menor Para hacer un nuevo Estudio topográfico Para saber con exactitud Las dimensiones De la parcela Se ha hecho Un nuevo acta De recepción La pasada semana Tiene que ser registrada Por el registro De la propiedad Y ese procedimiento Se haga por parte Del área de patrimonio El consorcio De realización turística De Nospaloma El consorcio De Nospaloma Tiene un proyecto Por un valor De 460.000 euros Para desarrollar Un proyecto De embellecimiento De toda saladera Que es un escombral Que está En un abandono Muy alto Y un mirador Que embellecerá Esa zona O sea Que de momento Es el embellecimiento De la zona Y poner Empieza Embellecimiento Y en la parte superior Y un gran mirador Hacia la tuna De Nospaloma Y ese es el pleno Usted lo comentaba antes De ese plan Que tienen A través del consorcio Turístico De Nospaloma Para que asuman En un momento dado Pues toda El área turística Del municipio Porque Al final En estos 3 años Y medio La gente Pues no ha visto Ese cambio En la zona Zona turística Y hay muchas quejas Siguen habiendo Muchas quejas De que no está Tan Embellecida Pues como se merecen A esos visitantes ¿No? Que atrae El municipio De San Bartolomé De Tirajana ¿Algún tipo De plan de choque De aquí A finalizar Este mandato O O esta zona Es algo Que tiene que ser Por más tiempo Con una adición De largo plazo Yo creo Que tiene que ser Con una adición De largo plazo Ha actuado La administración Pública El consorcio Es un ejemplo De ello Hay actuaciones Desde la playa Del Águila Hasta la playa De Maspalomas Hasta Melonera No solo En las avenidas En los paseos Sino también En el propio litoral Han actuado Los empresarios Hoteleros Y otros hoteleros Existe un punto negro En San Bartolomé De Tirajana Que tiene que ver Con las zonas Comerciales Se tiene que implementar Un PMM Lo suficientemente potente Para que los propietarios De esos centros comerciales Que tienen una particularidad Es que Existen muchísimos propietarios La propiedad está muy atomizada Y cuesta mucho Tomar decisiones Porque cuesta mucho Que entre ellos Que son los que tienen que hacerlo Tomen decisiones Para renovar esos espacios Cuesta mucho Y estamos haciendo Muchísima pedagogía Hacerles entender Que si tienen un local En la milla de oro De San Bartolomé De Tirajana Si ese local es renovado Si hoy vale 5 Mañana va a valer 20 Cuesta mucho Hacerles entender Y que cambien ese concepto Tenemos ese punto negro Y creo que hace falta Un liderazgo potente Para que se implementen Y se desarrollen Los programas necesarios Para eso que nos falta Que es que las zonas comerciales Que en su mayoría Presentan un estado Mejorable Se implementen Por parte de la administración Planes o programas Para mejorar Precisamente Los PMM Antes de finalizar El verano Por parte De la presidencia De empresarios Hoteleros Manifestaban eso Que fueran ustedes Los ayuntamientos Que de alguna manera Agilizaran Todos estos planes De mejora De modernización Y mejora Que facilitan Más A esos empresarios ¿Lo han tenido en cuenta? Ya hemos estado Al propio gobierno A desarrollar un PMM Lo que sucedió En la etapa anterior En esta misma etapa No siendo yo Consejero de Urbanismo Es que se solicitó Al gobierno Y el gobierno Lo que dijo Es que se tenían Que ser autofinanciados Por el gobierno Y por el ayuntamiento El anterior concejal Entendió que el ayuntamiento No podía aportar Esa cantidad de dinero Y buscó que fuese Por financiación privada El gobierno de Canarias No lo entendió así Y quedaban paralizados Hemos puesto Ahí está Al gobierno de Canarias Para que desarrollen Los PMM Asumiendo el ayuntamiento En la parte que le corresponde Porque tenemos capacidad Económica para hacerlo Y porque tendemos Que determinante para el municipio Con Samuel Enríquez Quintana Primer Teniente Alcalde Del municipio de San Bartolomé De Tirajana Estábamos comentando El tema de la limpieza Un área Que también gestiona El grupo de políticos De Nueva Canarias Y recientemente Sacan un plan Extraordinario De limpieza Para el municipio ¿Ha cambiado algo O a través de este plan Extraordinario Cambiarán esa visión De los ciudadanos Del municipio Respecto a la limpieza Es el segundo plan De limpieza Que implementamos En esta legislatura Que tiene que ver Fundamentalmente Con actuar En las zonas claves Del municipio Tanto residenciales Como turísticas Existe una empresa De limpieza Que yo entiendo Que realiza Un trabajo Excepcional Que es mejorable Pero que consideramos Que es el adecuado La limpieza Que se desarrolla Tanto en las zonas turísticas Como en las zonas residenciales Tienen muchas cosas Entre medias Por decirlo de alguna manera Porque entran La poda Entran los parques Y jardines Entran La recogida De residuos Pero lo que tiene que ver Con la limpieza Es activamente Yo creo que se está haciendo Un trabajo Que insisto Puede ser mejorable Podemos actuar En zonas concretas Pero que diariamente Se nos reporta A la concejalía Un cronograma De todas las actuaciones Que se desarrollan Y estamos satisfechos Por otro lado Está el tema De la recogida De residuos Que nos encontramos Con un contrato Que está en Flora La Porzosa Que sí que es verdad Que estamos tratando De presionar a la empresa Y de actualizar los pliegos Por otro lado Nos encontramos Con situaciones De parques y jardines Que afectan Directamente a la limpieza Pero que no dependen De la empresa De limpieza O situaciones que se generan En las vías municipales Y luego también Nos encontramos Con dos aspectos Con el incidismo Que es algo Que no tenemos presente Con el incidismo Que existe En el incidismo Y con la cantidad De gente Que recibe San Bartolomé De Tirajana Durante este verano O cualquier fin de semana En cualquier periodo De temporada Yo creo que Tenemos que mejorar Si cabe Y por eso Se implementa Este segundo plan De limpieza Para reforzar Esos espacios públicos Tanto residenciales Como turísticos Que sean necesarios Pero tenemos que Incidir también mucho En que somos Un municipio turístico Que tenemos Casi 60.000 habitantes Y recibimos 360.000 De más Y tenemos que hacer Frente a eso Y a veces No es sostenible Y también En el incidismo Y te pongo Un ejemplo Claro Estos días En medio de comunicación Se colocaron En el castillo de Lomera Unas plataformas Para que La gente Los vecinos Tuviesen la posibilidad De tomar el sol Porque montaron Las plataformas Y las piedras Que estaban En las plataformas Las tiraron A las piscinas Increíble O la pasada semana En la zona de montaña La data O Salobre Nos encontramos Que en cada punto De recogida De residuos Había 50 gomas De vehículos Abandonadas Es decir Eso no es como Secuencia de la mala limpieza Eso es como Consecuencia Del mal uso Que se hace O el incidismo Que existe En los ciudadanos Sí, la verdad Que también El incidismo Ciudadano Es un poco De la mano ¿No? Administración Y luego Lo que realice La ciudadanía En la calle Que al fin y al cabo Todas estas zonas Pues pertenecen No solo a esos turistas Sino a nosotros Que también somos Vecinos Del municipio Don Samuel Quería hablarle Porque Ya si no le importa Vamos a entrar más En política Con ese año preelectoral Como cuando comenzábamos Esta entrevista Pero antes de eso ¿En qué quedó Esa moción Que presentaron Desde el grupo De Nueva Canaria Hace Pues antes de llegar El verano Si mal no recuerdo Corríjame usted En la que Hablaban Sobre la inmigración En el municipio Y sobre todo Focalizaban En los centros De menores Del municipio ¿Cómo ¿Cómo ha quedado Esta historia? Pues aunque me pese En nada En nada Porque Lo recuerdo Que estábamos Al gobierno de Canarias A quien le corresponde La gestión De los centros de menores A que actuase Y coordinase Las actuaciones Que ahí se estaban Desarrollando Porque entendíamos Que era preocupante Y entendemos Que es cada vez Más preocupante La situación Que se está dando No sé si Por la afinidad política El gobierno de Canarias Y el gobierno de San Martín De Tirajana Esa moción Ha quedado en nada Porque la situación Sigue siendo igual O peor Día sí Día no Suben a los centros Vehículos de la policía Nacional Nos llaman A la policía local Por incidentes Que se generan En esos centros Yo le exijo Desde aquí Ya se lo hemos exigido Particularmente Y verbalmente A la viceconsejera A la consejera Que actúen En esos centros Que son competencia Del gobierno De Canarias El que tiene que actuar En la competencia En cuanto a los menores Migrantes Del gobierno de Canarias Que actúe Y si no A la consejera A la viceconsejera Creo que se tiene Que instar Porque lo que está sucediendo En San Martín No sucede En otro municipio Lo decía yo Al inicio de la pandemia Estaba a través de la pandemia Y de esta crisis migratoria Que además coincidieron En tiempo La intención Era convertir la isla En una cárcel Porque los migrantes No salían De la isla En este caso De San Martín Y lo mismo está sucediendo Con los migrantes menores Es importante Que se actúe Que se actúe ya Para evitar Males mayores Bueno Vamos a ver Tres años y medio De gobierno Esta moción Por ejemplo Que ustedes presentaban También En materia de migración Al gobierno De Canarias ¿Qué balance hace? Sabemos que el candidato Ya lo Hacía saber Usted también En la asamblea Local De la formación De Nueva Canarias En San Bartolomé De Tirajana Que usted Revalida esta candidatura A las próximas elecciones Como alcalde en este municipio Con este grupo político Pero ¿Cómo lo ha vivido Estos tres últimos años y medio Don Samuel Enríquez Quintana El grupo También de Nueva Canarias Porque para ustedes No era la primera vez Que estaban En un grupo de gobierno Con el Partido Socialista Pero son en su persona ¿Cómo lo ha vivido Don Samuel? Han sido Tres años de elegera Es una candidatura Complicada Esa es la realidad Una pandemia Sin precedente No solo aquí Sino en todo el mundo Es una crisis migratoria La valoración del gobierno Es positiva Creo que Soy una persona de izquierda Y optaría por repetir Este gobierno Pero creo que en ocasiones Nos ha faltado Saber diferenciar Entre lo importante Y lo urgente Porque San Bartolomé De Tirajana Tiene numerosas Urgencias Que no Frenan O te impiden Ver lo que verdaderamente Es importante En alguna de esas cosas Importantes Hemos llegado Tarde Creo que Algún golpe Sobre la mesa También hubiese sido Necesario Y algunas situaciones No hubiésemos Llegado a la valoración Por parte de mi grupo Por el grupo Que yo lidero Es positiva Hemos hecho un repaso De la cantidad De actuaciones Que hemos hecho Yo incido siempre En la transformación De los servicios sociales Doblando ese presupuesto La transformación En cultura La cantidad de obras Que se han venido Ejecutando En las áreas Que gestionamos Ya sea Deporte Ya sea La gestión Del consorcio De la industria La transformación De la policía local De San Bartolomé Tirejana De la que no hemos hablado Poniendo en marcha Un servicio de destrucción De vehículos Que ya no hablamos De los vehículos Abandonados En las calles En breve también Se licitará El contrato De grúas Hablamos O sea Hablaba históricamente De los déficits De uniformidad Y de medios materiales Que tenía la policía Y yo puedo afirmar Que nuestra policía Será la mejor uniformada Y con un equipamiento Antes de finalizar El año Y además Lo hemos hecho Con una manera Un ADN A la hora De gestionar las cosas Lo fácil Es decir siempre que sí Lo fácil Es gobernar En base A las redes sociales Al impulso De las redes sociales Decirle a todo el mundo Lo que quiere escuchar Pero no es nuestra forma De ser Sino una persona Un grupo Que trata De dar la cara Que trata de tener Unos objetivos claros Un programa claro Y que no me lo marquen En las redes sociales O cualquier tipo De impulso Habla usted mucho De las redes sociales ¿Ha marcado la pauta De este último mandato Las redes sociales? O no la pauta Porque yo sé Que al final Ustedes han llevado Una hoja de ruta Y es eso A lo que tienen Pero si lo veo En varias ocasiones Que ha nombrado Redes sociales Para redes sociales Los nuevos medios De comunicación Son necesarios Pero no son Lo único que existe Existe O hemos tratado De que existe Una manera de gestionar Un objetivo Un programa de gobierno Yo me remito A nuestro programa Y es verdad Que hay cosas Que no hemos cumplido Que trataremos De cumplir Hasta el final Te sirven Como referencia Pero tampoco Pueden desviarte De la atención Pues Vices ¿Ha gobernado Para las redes sociales? Ha habido ejemplos Claros que no Lo que sucedió Con la obra De las colleras En el faro Lo fácil hubiese sido Ponerse del lado De los que En las redes sociales Generaban ese debate En ese caso Yo particularmente Entendí Que la razón Estaba del otro lado Que las actuaciones Que se habían hecho Correctas Y por eso Apoyé Y defendí Esa costura Son importantes Sí Pero yo creo que Es más importante Tener un programa De gobierno Tener las ideas claras Y ejecutarlo Porque eso hace Neri Que al final Del recorrido Al final de la carrera Uno tenga Todas las tareas Hechas Evidentemente Faltará alguna Por hacer Pero cuando hablamos Del mercado Yo creo que es un logro Histórico Lo que hemos hecho Con el mercado Porque no sé si Las personas que nos oyen No recuerdan Pero cuando llegamos Al gobierno Nos encontramos Con un mercado Que teníamos Que abandonar Que teníamos Que buscar Otra ubicación Y en tres años Hemos sido capaces De desarrollar El proyecto De tener la financiación Y el próximo mes Comenzará La obra O las actuaciones Que se han hecho En el litoral Que nos han costado En algunos momentos Algún palo Como el tema De las banderas azules Pero podemos afirmar Que cuando acabe La legislatura Nuestras playas Volverán a tener Las banderas azules Y volverán a estar En mejores condiciones Y lo que es Más importante Que no se ven Los pliegos Estarán todos Actualizados El gobierno Que llegue Que yo espero liderar Tendrá los kioscos Al día Tendrá las hamacas Y sombrillas Al día Y tendrá los servicios De temporada Al día El otro día Hablábamos con la alcaldesa Concepción Narváez Y ella nos hablaba Respecto a esto Que usted Por ejemplo Acaba de comentar A los distintos Contratos Absolutamente todos Diría yo Que se encontraron En este ayuntamiento Sin pliego Sin sacar Etcétera O vencido Dejar el trabajo Casi hecho No he escuchado De esa entrevista Pero reafirmo Las palabras De la alcaldesa Porque además Lo hemos vivido En primera persona Cuando hablamos De los kioscos Cuando hablamos De las hamacas Y sombrillas Cuando hablamos Del contrato de limpieza Que ya está En su última parte Cuando hablamos Del contrato de grúa Del contrato de ayuda De domicilio O de destrucción De vehículos Son contratos Que se han impulsado De las áreas Que gestiona Nueva Canaria Por tanto Si es así Y es un trabajo Administrativo Que no se ve Pero que es muy importante Por tanto A veces Lo que insisto siempre Que hay que gobernar De manera responsable Hay que gobernar De cara a lo que ve la gente Pero también hay que gobernar De cara a lo que no ve la gente Porque eso es lo que Verdaderamente Transforma una administración Y yo Tengo la intuición Que esta es la ciudad turística Más importante de Canarias Y en ocasiones Está gobernada Como un pueblo Y tiene que estar gobernada Como una gran ciudad Porque al final Eso es lo que nos hará A todos más orgullosos De vivir en San Bartolomé De Tirajan Bueno Usted Me decía Respecto al pacto Que bueno Que usted es de izquierdas Y que en un momento dado Repetirían pactos Pero tampoco tienen El mismo pacto Que comenzaron O que firmaron Hace tres años y medio Del grupo de gobierno Se fue coalición Canarias De alguna manera Porque también Volviendo a la entrevista De doña Concepción Ella nos diría Nos dijo En aquel momento Que ella hubiese Acabado El El grupo de gobierno Tal y como lo firmaron En un primer momento ¿Qué pasó Con este grupo político? Con coalición Canarias Yo no soy De la opinión De la alcaldesa Yo hubiese tomado La decisión Bastante Antes Cuando uno está En un gobierno Y hay una parte Que no es leal O que no trata De hacer la misma Política Que hacen Los que están Dentro del gobierno O cuando uno trata De hacer oposición Dentro del propio gobierno Yo creo que Eso no lleva A ningún puesto Si a mí me preguntan Como líder De Nueva Canaria Yo la decisión De cesar A los concejales De Cualcín Canarias La hubiese Tomado Bastante antes En el gobierno Están Los que han querido estar Los que han sido leales A este pacto Que firmamos En el principio De la legislatura En principio La legislatura Es que ni siquiera Tenían dudas De seguirlo a firmar O no Si ya en el inicio Tenían dudas De firmarlo O no Pues lo que mal empieza Lo que bien empieza Mal a cabo Mal a cabo Por tanto Esa es mi opinión En cuanto a ese pacto No quiero entrar A hacer valoraciones Sobre lo que está sucediendo En otros partidos Yo me debo A gestionar mi partido Me debo a gestionar Mis áreas Creo que eso Que verdaderamente Le importa A los vecinos De San Bartolomé De Díaz Pero si me preguntas A mí Yo creo Que si hubiese tenido Que tomar la decisión Lo hubiese hecho Pero entonces Para las próximas elecciones Porque don Samuel Mayorías absolutas No se esperan No se esperan Que eso no quiere decir Que pueda ocurrir ¿No? De cara a los próximos Comisios del 2023 ¿Tiene algún punto rojo Don Samuel Enríquez Quintana Con todos los distintos Grupos políticos Que se puedan presentar A esos comicios Del 2023 ¿O es un punto rojo Precisamente Esta formación política? Tengo mis preferencias Ideológicas Pero el primer punto rojo Son los programas Y las ideas Si a mí me dan A preguntar ¿Cuál es mi opinión? Yo voto porque Se refrende Una mayoría de izquierda Nueva Canaria Partido Socialista Liderada por Nueva Canaria Porque creo que es necesario Un cambio generacional En la política En San Bartolomé De Tirajana Porque creo que Nos avalan En estos tres años De gestión Pero insisto En esto Del programa De las ideas Porque se nos dio La posibilidad A Nueva Canaria En el inicio de legislatura De liderar un gobierno En San Bartolomé De Tirajana Si esa opción Se nos diese La estudiaríamos Y la valoraríamos Don Samuel Me acaba de poner Sobre la mesa Se les dio Esa opción Hace cuatro Tres años y medio Supongo que Con ninguno De los que Estuvieron en esta ocasión Si no Sería usted El alcalde Hoy en día Os tocó Un pacto futuro De izquierda Liderado por Nueva Canaria Se nos dio La opción En el pasado De liderar Un gobierno Alternativo a este Y dijimos que no Porque tendríamos Que no era el momento Si se nos volviese En el futuro Siempre el paso En el programa De las ideas Estudiaríamos Cualquier tipo De problemas Siempre me ha encantado Don Samuel Enríquez Quintana Que siempre Deja ese puntito Ahí No sabe Bueno mire A través de las redes sociales Pues estamos Un poquito también Abriendo nosotros Ese abanico ¿No? Y nos mandan Sabían de la entrevista Que realizaremos Hoy con usted Y le hemos pedido Pues a todas esas personas Que sean ellos Los que De alguna manera Le pregunte Bueno Sobre Los pactos Ya le hemos preguntado Espero que Que haya sido Suficiente Para los oyentes Y videntes Y nos preguntaban También ¿Existe crispación En San Bartolomé De Tirajana? Yo creo que no Insisto en ello Las relaciones Las relaciones En el gobierno Son positivas Hay incluso Afinidad personal Entre los concejales Nos llevamos bien Evidentemente En el día a día Se generan tensiones Como en cualquier familia Estamos en años electoral Pues alguna prisión más Se generará Porque cada uno trata De buscar su beneficio Propio Pero no existe Ningún tipo De crispación Más allá De lo que los medios Las redes sociales Tratan de decir Y que algunas veces Tienen que salir A desmentir Bulos Como que habíamos Cesado La concejana Que no sé Ni de dónde Lo sacaron Ni cómo Lo sacaron Pero no existe Ningún tipo De crispación En el gobierno Municipal A día de hoy Que yo sepa Y soy parte Importante De este gobierno Bueno Hoy creo que Precisamente En el día de hoy Pleno extraordinario Meramente Una modificación De crédito Para el abono De una factura Bueno Otra de las preguntas Que nos realizaban A través de las redes sociales Es Pregunta para don Samuel ¿Cuál es su relación Con el deporte? Y si realiza Algún tipo de deporte ¿Y cuál es su favorito? Redes sociales Nos pregunta esto Aparte Don Samuel Si nos consta A nosotros Que es un amante Del deporte Y Le pregunta a un hijo ¿A quién quiere más? ¿A papá? No sabría decirte ¿Cuál es mi deporte favorito? Para ver El ciclismo Sin ninguna duda Si no me diga Usted se vio ahora La Vuelta a España Por televisión Si Un amante del ciclismo Un friki Que dirían algunos Del ciclismo Me encanta Todo Los ciclistas La bicicleta Me apasiona El ciclismo Para practicar Pues no sabría decirte Me encanta La natación Recientemente Me hicieron una travesía De una Para la pelonera No es la primera vez Ahora estoy en el club de natación Me encanta correr por la montaña Me encanta salir en bici Por tanto Cualquier tipo de deporte Y les animo A todos A que practiquen deporte Porque creo que es la forma más sana De distraerse De tener una vida Saludable Pero no me pongan en ese compromiso Porque me gustan todos Para ver el ciclismo Sin ninguna duda Para practicar Pues ahora estoy nadando Pero a lo mejor En dos meses Que ya me he inscrito A la Tierra Gran Canaria Me empiezo a correr Ya debería haber empezado a correr Y la montaña Hacer deporte Yo creo que es importante Porque nos da Una visión distinta De las cosas Y cuando uno está En esta vorágine municipal Que todos los días Existe un problema Tenemos problemas distintos Yo creo que tener una hora Para hacer deporte Es fundamental Don Samuel Ya para despedirlo Esta pasada semana Nos enterábamos Todavía se está comentando Rumoreando Pero cada vez Hay más posibilidades De que vuelva Marco Aurelio Pérez Al municipio de San Bartolomé De Tirajana Con ese grupo político Que ya Él presidía O era número uno ¿Qué opinión le merece En un momento dado Al primer teniente alcalde Del municipio de San Bartolomé De Tirajana La vuelta Ninguna ¿Ninguna? Ninguna opinión Que haga lo que tenga que hacer Cada uno decide En su partido Si tuviese un poco De dignidad o vergüenza Como dejó En este ayuntamiento Los últimos 8 años Pues Ni se plantearía eso Pero no es muy importante Yo hablo de Nueva Canaria Y lo que tiene que ver Con Nueva Canaria Que cada uno Haga con su partido Lo que tenga que hacer Y es libre además de hacerlo Pues bueno Lo dicho Muchísimas gracias Por habernos atendido aquí Continuamos hablando Y como siempre decimos Continúen trabajando Por el municipio De San Bartolomé De Tirajana Saludos Saludos Gracias por ver el municipio Gracias.